¿Qué es la ingeniería industrial? La ingeniería industrial, que es la Universidad de Chile, donde yo estudié, de repente se ha transformado en lo más importante y en el símbolo de la medio, no sé cómo decir, la reformación de lo mediocre de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. ¿Por qué? ¿Quiénes mandan ahora? Aquí hubo claramente dos posiciones. No hay dos posiciones. Hubo dos cosas interesantes del aspecto legal del rector Peña. Lo que dijo Arturo, que está mucho más profundo, que representa a cualquier universitario, a cualquier área que haya trabajado en la universidad. Y otras dos personas que recurrieron al discurso cronicista, al cual después estamos acostumbrados. De los 500 personas que producimos, 300 se dan ingeniería industrial. Y todos sabemos lo que hagan. Ellos también creen que valen otra cosa. Pero ese no es el problema. No coincidimos necesariamente sin hablar de ingeniería comercial. Bueno, pero en fin, pero en fin, pasemos a otra cosa. Pero hay una cosa, a ustedes señores, que cuantifican, que hacen estadística, la estadística, la estadística, todos sabemos lo que hablen. Yo pasaba muy bien estudiando estadística, soy de un minuto. Así que discutiría con mucho gusto, soy de un índice sacado al azar para mostrar ni siquiera siquiera. Pero hay una cosa muy clara. Si la especie humana ha llegado a lo que estamos, si estamos discutiendo lo que estamos discutiendo, ya por la filantropía, en un lugar creado por la filantropía. No recordemos, Arturo, no lo dijo. Bueno, si hemos llegado a lo que hemos llegado es por la creación y la transmisión del conocimiento. Yo creo que nadie podría negar eso. Y la creación y la transmisión de que hacen conocimiento se hacen diversamente, pero esencialmente en las universidades. Pretender decir, y fue la realidad en el momento de su padre y de su padre Williamson, que la calidad no tiene que ver con el lucro. Simplemente hago una pregunta muy simple. El conocimiento no tiene límites por definición. Es lo propio de la especie humana. Y si hay que elegir entre sacar unas lucas, unas lucas más para el bolsillo sostenedor y unas lucas más para el conocimiento, me parece que si solo se coloca esa directiva, ya se está desvirtuando lo que es la creación del conocimiento. Y eso tiene que ver con la calidad. Porque la calidad solo se da, y eso todos los estudios lo muestran, los mejores profesores son los que trabajan en el tema que están enseñando. Ellos son los únicos que dan calidad. Por lo más, como muy bien lo dijo Arturo Fontaine, el nicho de las universidades privadas por fines de lucro está muy claro. Está muy claro en todas partes. Y no creo que sea sobre la base progresiva de la humanidad. Qué bueno hubiese sido que la norma del año 81 hubiese permitido a las universidades que tuviesen fines de lucro. Por varias razones. La primera, porque entonces no hubiésemos tenido que estar discutiendo y tratando de corregir esto a través de una serie de artificios y regulaciones y complicaciones mucho mayores de las que realmente son necesarias. Pero sobre todo, porque nos hubiese permitido entender mucho mejor el sistema universitario cierta complicación falsa de enredarnos en torno al tema del lucro como el punto fundamental. Yo creo que en un sistema en que se permiten las universidades con fines de lucro o las instituciones de educación con fines de lucro, se aclara mucho más el panorama y se segmenta mucho mejor, tal como lo explicó Arturo, como ocurre en Estados Unidos. Y claramente ocurriría lo que dice Enrique, que las universidades privadas con fines de lucro van a nacer las masivas, que pueden masificar los estudios en las universidades más sofisticadas. Es imposible que se construyan como fines de lucro y van a tener que necesariamente funcionar con los sistemas de filosofía con el Estado. Creo que todo esto sería mucho más sencillo si se hubiese permitido el lucro y la discusión entonces sería sobre los puntos más fundamentales de la universidad y no sobre estos puntos más accesorios. Esta es una pregunta que habla de los excedentes excesivos, que yo creo que es lo que da nacimiento al debate y es lo que probablemente molesta a gran parte de los que estamos en la audiencia. Pensar que un empresario o una empresa va a tomar y se va a aprovechar de aquello que está pagando un estudiante y que está buscando su educación. Esos excedentes excesivos, por supuesto, son condenables. Sin embargo, las cosas que hemos discutido o que ha discutido Carlos Williamson muestran un excelente análisis de la regulación. El rector Peña nos muestra una prohibición algo rígida, creo yo, y que podrían ambas traernos consecuencias negativas para lo que realmente estamos buscando, que es la mejora de la calidad de la educación en nuestro país. Creo que la calidad de la educación de la cual nos habló Ricardo Paredes es lo fundamental y debe ser empujada, debe ser empujada elevando esa parada de entradas, permitiendo la innovación y el nuevo emprendimiento de universidades para los cuales se debe permitir el lucro o el pago a esas universidades, lo cual, en caso de que no se permita, lo único que va a buscar es que haya sido un mercado cada vez más imperfecto, en donde, tal como dice el rector Peña, el ingenio de los capitalistas van a lograr, de una forma u otra, en un mercado más imperfecto, obtener excedentes cada vez mayores. Por ello quiero preguntar, primero a Carlos Williamson, segundo al rector Peña, cómo cada una de sus propuestas nos puede ayudar a empujar y mejorar la competencia, que en definitiva es lo que nos va a llevar a un país donde nuestras universidades van a ser de mejor calidad y donde se van a poder comparar y competir mejor con las de otros países. A ver, pienso que no estoy, no estamos muy en desacuerdo, don Enrique, en mi planteamiento que hice, y lo hice sin un afán retórico al mencionar el tema del lucro, y al tratar, digamos, de entender qué está pasando en el sistema educacional chileno, y particularmente el sistema universitario. Lo hice con la intención, digamos, de tratar de despejar un poco si la calidad que al final de cuentas es lo que no todos nos interesa. El tema del lucro puede ser secundario. Yo comparto un poco lo que señalaba Álvaro Fischer, en el sentido de que estamos entrampados en una discusión bastante estéril a esta altura. Después de 30 años de mundo han pasado muchas cosas, y entre otras cosas, digamos, ha pasado lo que yo creo que es cierto y es válido. Hay universidades que pueden haber estado lucrando, que han hecho una contribución valiosa al desarrollo del sistema universitario chileno. La realidad de Estados Unidos, en realidad, digamos, que puede ser válida también, yo mencioné, digamos, que hay una tremenda discusión. En el caso de Chile, el problema que estamos llegando es que hemos caído en un cierto reduccionismo, donde al final el tema de la calidad aparece sumo su erigido en relación al tema del lucro. No solamente la educación universitaria, sino que también la educación escolar, particularmente subvencionada. Estamos atrapados, digamos, un poco en esa discusión, y estamos olvidando del foco principal que es el tema de la calidad. Lo segundo, digamos, es que yo creo que si estamos, si tenemos que controlar el lucro, y ese es el objetivo, y la sociedad, digamos, puede estar de acuerdo, digamos, que es bueno que existan solamente universidades sin fines de lucro. A mí me preocupa de que estemos cayendo en una regulación obsesiva que no sea inteligente. Yo creo que, y se ha mencionado acá, digamos, la posibilidad de eliminar la posibilidad de crear sociedades relacionadas puede ser dañoso, puede causar daño a muchas universidades que necesitan, digamos, de cierto crecimiento, expansión. No solamente el punto de vista de generar excedentes, sino que el punto de vista del desarrollo de la actividad universitaria que muchas veces requiere hacerse al margen o al margen de lo que es la actividad o la universidad propiamente tal. Por lo tanto, creo que el controlar el lucro vía prohibición de sociedades relacionadas me parece que es mala y es mala como alternativa de regulación. Y comparto con Arturo Fontaine el sentido de que el tema es jabonoso, es complejo. Sin duda que hay que hacer esfuerzo para analizar la naturaleza del sistema universitario. Insisto, digamos, que creo que la solución no va por la eliminación de la sociedad relacionada. Comparto con Carlos Peña el sentido de que hay que pensar a lo mejor en cómo establecer gobiernos universitarios en todas las universidades que permitan percabezas de un oportunismo y de un aprovechamiento, no solamente del punto de vista del más lucro, sino del punto de vista de la calidad de la educación. Eso básicamente. Respecto a la interpelación tuya, yo creo que me he tratado de mencionar algunos indicadores que nos muestran, reitero, lo que señalaba al comienzo. Digamos que el tema del lucro no está en la esencia y en el corazón del problema de la calidad en nuestro país. Sí, un comentario más bien de índole general. Yo temo, la verdad, que en todas estas apelaciones a la calidad que suelen hacerse con tanto entusiasmo, en el sentido de que no importa si hay lucro o si no hay lucro, a condición que las universidades sean de calidad, se esconde una falacia. Y la falacia, que es bastante evidente, consiste en pensar que la calidad de una universidad es independiente del etos que la constituye y de las virtudes que cotidianamente ejercita. Entonces yo invitaría a Ricardo, particularmente, a despejar esa falacia, porque efectivamente si la calidad se define de una manera del todo independiente, permítanme insistir en esta idea, al etos de la institución universitaria, efectivamente él tendría toda la razón. Pero no la tiene porque la universidad se define justamente por las virtudes cotidianas que sus miembros son capaces de cultivar. Si eso es así, no da lo mismo que una universidad viole impunemente la ley, que sus administradores hagan cotidianamente trampa, que trancen las universidades a vista y paciencia de todos, como si eso no fuera en ningún sentido ilícito, etc. No es indiferente. No es una cuestión contable, como sugirió el ordenante Ricardo, distinguir entre las universidades que persiguen fines de lucro y aquellas que en cambio lo tienen. No es una cuestión contable, es una cuestión que atinge al tipo de universidad que queremos finalmente, al tipo de instituciones de transmisión cultural que estimamos más dignas, que dice relación con la manera en que formamos a nuestros intelectuales, que se relaciona con finalmente cuán críticos, los estudiantes universitarios o no, son los estudiantes universitarios. Esta apelación permanente a la calidad, como mero valor de cambio vacío, la verdad es que no tiene ningún sentido intelectual, creo yo. ¿Cómo mide Ricardo Paredes, para ir directo a este punto, para que esto tenga algo de alineo, ¿cómo mide Ricardo Paredes la capacidad crítica de un estudiante? La indocilidad intelectual de un estudiante. ¿Acaso las universidades tienen que ser lugares donde alumnos y profesores se esfuercen simplemente por ser cada vez más ágiles y más eficientes, más funcionales, más satisfechos? ¿Acaso no es uno de los deberes de la tarea intelectual ser capaz de reflexionar sobre la base de cierta incomodidad con el entorno? Nada de estas cuestiones son indiferentes a este debate de si se respeta o no se respeta la ley. Esto de erigir también la competencia como un valor final, me parece otra falacia gigantesca que en Chile se comete cotidianamente solo por el hecho que, por razones que habrá que dilucidar en otro momento, el discurso económico neoclásico de pronto se hizo hegemónico. Y todo se define como la virtud o el valor final es la competencia y el motor que mueve a todos los seres humanos es finalmente el autointerés. Hemos aceptado, como quien comule con ruedas de carreta fácilmente, todo ese punto de vista que a mí me parece absolutamente falaz a la hora de discutir este tipo de problemas. Gracias. A ver, el tema, la contribución económica a este análisis es pobre. Es pobre, como en la teoría del suicidio de Becker, es pobre. Si quieren ponerlo, el R cuadrado que sale de Becker debe ser un 3%. Los factores económicos. Y escribió un libro. Ahora, uno dice, ¿qué capacidad predictiva tengo yo para hacer a partir del análisis económico una teoría del suicidio? Baja, pero explica. Poco, pero explica. Contribuye en algo al debate que es mucho más profundo y grande. La contribución de la economía también ayuda a entender, desde luego, la calidad no, ni la he medido, ni podré medirle, ni creo que haya alguien que mida la capacidad de crítica y tanta otra cosa tan relevante para entender el quehacer universitario. Ahora, si uno plantea que la calidad en la esencia es algo no medible, entonces la economía no tiene nada que contribuir y yo no tengo nada que hacer aquí. Pero me quiero quedar cesante. Bueno, pero nadie ha dicho eso, ¿verdad? No, no, es que... ¿Quién imprimió la calidad como el valor final para decir que la distinción entre universidades, ¿cuál es el sentido del lucro del indiferente? No, lo que yo he querido decir, a ver, digamos, porque ahí también es que si uno toma la calidad, las métricas, digamos, de calidad disponibles, la verdad es que juntando distintas formas de medición, y si uno cortara, hiciera el corte y dijera, mire, yo voy a pescar al 50% de la matrícula, voy a ser selectivo y voy a dejar al 50% de la matrícula en las universidades que, según esta métrica, son las mejores. Eso es, a mi juicio, una medida más aceptada que cortar las de fines de lucro y no fines de lucro. ¿Por qué? Porque si yo hago... Al tiro, si yo corto, si corto con la métrica del lucro o no lucro, voy a estar dejando, según esta otra métrica que es reducida, apunta a un tema, no es integral, voy a estar excluyendo universidades buenas. Termino el tiro, termino el tiro. Ahora, hay ciertos elementos que son juicios terminales, que a mi juicio no puedo contribuir en el debate, o sea, si me dicen que los ingenieros industriales, que yo no soy ingeniero industrial, de todo modo, digamos, se peinan con la estadística y hacen lo que... Digamos, no tengo nada que decir. Si me dicen también que el tema esencial, el tema esencial, y entiendo yo que hay algo aquí que una universidad que sistemáticamente viola la ley, lo que yo entiendo es que no es así, del tema lucro o no lucro, no es el tema. O sea, aquí ya está el área jabonosa que mencionaba previamente, donde no hay una violación de ley. Pero si me dicen eso, yo desde el punto de vista económico tengo poco que contribuir. Me pueden decir efectivamente que yo intuyo que una universidad en la cual sus académicos y profesores y directores son unos delincuentes me tinca que las cosas no funcionan más muy bien en términos de la sabiduría que transmiten. Pero lo que sí yo puedo decir es que en principio, por lo menos la visión económica, es que cuando la multitud de profesores que se cambian de la Universidad de Chile a las universidades privadas no los transforman. Posiblemente hay algo en el todo, en el objetivo que hace algo ahí la diferencia. Yo no tengo mucho que decir, me parece que es posible una intuición. Y en el sentido de lo que sí puedo decir es que si uno está muy convencido de eso, para lo cual no hay evidencia, podrá estar sacrificando en calidad en la métrica que yo he usado, que es reducida, es limitada. En esa calidad sí uno va a estar sacrificando. No, yo creo que no, fíjate, porque el cuadro final que mostraste, Ricardo, es un cuadro que esconde otra falacia. Inadvertida, que no explicitaste nunca, pero que yo la voy a explicitar, y es la idea que la masificación en Chile solo se hizo y solo pudo hacerse gracias a que se toleró el lucro. Y ese es un contrafáctico que tú ni nadie podrá probar nunca, digamos. No es así. La idea que finalmente logramos masificar la educación superior en Chile porque toleramos el lucro, y en consecuencia, si dejamos de tolerarlo, tendremos inevitablemente que reducir la cobertura, me parece, digamos, que esa afirmación es incorrecta. No, o sea, la verdad es que en mi escrito, lo que planteo, y digamos parte, porque es muy esencial respecto de la presentación de Arturo, sí, la oferta de generosos es limitada. Ahora, lo que plantea Arturo es que el mismo lucro limita la oferta de generosos. Es un tema que yo no puedo controvertir y es posible. En ese caso, digamos, yo estoy funcionando con, digamos, no he partido de ese supuesto. Si uno, por el hecho de tener lucro o permitir esta situación, la oferta de mecenas es menor. Bueno, ese es un tema, digamos, que yo no debato. Ahora, lo que digo yo, y ojo con mi definición de lucro, mi definición de lucro no es la contable, es simplemente la necesidad de que hay gente que necesita remuneración para aportar lo que aporta. Y en ese sentido, si hay alguien, una constructora, por decir algo, la Universidad de Chile decide ampliar su cobertura y necesita construir edificios, y hay una constructora que pide remuneración para construir su edificio. No regala el edificio, sino que lo cobra. Lo licita a la Universidad de Chile, se lo adjudica y lo cobra. Eso es para mí, en mi concepción, el concepto de lucro justo, no excesivo. Bueno, pero yo no quiero hacer de esto una cuestión bilateral, perdón, una última observación, pero eso elude a la discusión de nuevo. Otra es falacia porque al final, ¿verdad? Esta es la falacia por definición. No, no, el problema es el siguiente, Ricardo. Un grupo de empresarios forma una universidad a sabiendas que la ley impide distraer los excedentes que esa universidad provoca. Y para distraer los excedentes, es decir, para violar la ley, constituye paralelamente otra sociedad que está bajo su mismo control, celebran contratos entre sí a precios distintos de mercado. ¿A ti te parece eso correcto? ¿Te parece que no merece ningún juicio crítico? No, por supuesto. Bien, es que ese es el problema que estábamos discutiendo, ¿verdad? Es que ese era otro problema. No, no, es que tu problema, tú inventas un debate donde por definición, ¿verdad?, el discurso económico es súper tautológico, digamos. Si usted define el lucro como el autointerés, bueno, ¿qué tiene de malo que las personas cobren salario, etcétera? Pero eso hace banal la discusión. No, pero es que... El punto real es si la mirada económica sabe distinguir entre las actividades que son fraudulentas y las que no son fraudulentas. No, ese es un tema legal. Ese es un tema legal no es un tema de... No es esencialmente un tema económico. O sea, si aquí me dicen que el... Desde luego no es un... No me consta que haya un tema legal hoy día. Uno sospecha evidentemente. O sea, si a mí me parece tautológico y si me dicen, mire, un grupo de empresarios se constituyó para evadir la ley, eso es tautológico. Eso está evadiendo la ley y me parece incorrecto. El punto, Ricardo, donde hay una conexión con la teoría económica es cómo proteger el bien común de la sociedad correspondiente. Por ejemplo, las normas de la sociedad anónima, donde COUS ha tenido, como mencionó Carlos, una importancia significativa, tienen una cierta lógica económica para proteger los accionistas de los minoritarios. Y algo análogo, entonces, lo que debería ocurrir en la universidad y lo que nos estamos preguntando es cómo hacer aquello. Pero el tema de la calidad, quisiera volver sobre este punto. El punto complicado es que lo que se mide es solo una parte de lo que entendemos por una verdadera calidad universitaria. Y eso tendemos a sobredimensionarlo al punto de que el resto no existe. Ahora, lo que ocurre es que todo lo que tiene que ver con la formación de la persona, con la deliberación al interior de la universidad, con la interacción humana en donde se da esa deliberación, con la pluralidad de visiones de vida a las cuales un estudiante joven debe estar siendo sometido en cuanto a ideas, origen socioeconómico, enfoques de la vida, todo aquello difícilmente queda reflejado en las estadísticas que llamamos de calidad. Entonces, cuando se usa una métrica y nos dicen esta universidad igual hasta otra de acuerdo a tal medida de calidad, en verdad estamos omitiendo factores que pueden ser mucho más decisivos que los que están siendo medidos, sobre todo en la perspectiva de una sociedad democrática. Por ejemplo, en las universidades americanas, donde tenemos la ventaja de que esto es legal y hay una historia larga, y donde hay un sistema sin fines de lucro consolidado y potente y universidades estatales potentes, me parece que es donde más fácilmente uno puede ver cómo operan estos sistemas en una situación de libertad. Una de las características que tienen estas universidades sin fines de lucro es que toman al estudiante como un cliente, como un consumidor. Con fines de lucro, perdón. Toman al estudiante como un cliente, como un... Disculpa, ya me estoy enredando ya. Toman entonces al estudiante como lo hace una empresa comercial, ¿no es cierto?, que toma las preferencias del consumidor y las trata de satisfacer. Ese es el enfoque educacional. Bueno, yo me pregunto, ¿es ese el enfoque educacional universitario que queremos para Chile? O sea, que en lugar nosotros de tener profesores que interpelan al alumno, que lo hacen cuestionarse sus preferencias, contrastarlas con las preferencias de otros, revisar su visión de vida, nos encontramos con una institución universitaria que lo que hace simplemente es ofrecerle lo que ese estudiante ya trae y someterle, digamos, como un restaurante que le ofrece un menú, que a usted le gusta esto, esto es lo que va a tener aquí. Es decir, a mí me parece que la tarea educacional verdadera que ha construido lo que son las sociedades democráticas potentes es justamente la contraria. Es someter al joven a un cuestionamiento real de su vida, de sus tradiciones, del bagaje cultural que trae, ¿no es cierto?, para profundizarlo, revisarlo, confirmarlo y modificarlo. Pero si tenemos un sistema educacional en el cual, en lugar de la duda, lo único que hace la institución universitaria es satisfacer preferencias dadas, ¿hasta qué punto realmente estamos en un tema, digamos, de universidad? Yo no digo que estas universidades americanas no cumplan un rol de adiestramiento de una fuerza laboral que no tuvo la suerte y la oportunidad de educarse en una verdadera universidad. Pero que me digan que en Chile eso va a ser el modelo, o por lo menos que eso va a poder cumplir el rol que debe cumplir una universidad pública o una universidad sin fines de lucro, me parece que es no entender la lógica de lo que es la universidad. Ahora, el punto central acá, que explica en parte el problema que tenemos en Chile, incluso cuando se usa esta métrica parcial, y que ni Carlos ni Ricardo han abordado, es la inversión. Es decir, la inversión del Estado es el tema central. Aquí hemos tenido inversión sacada de empresarios privados que hacían como que eran jefes o directores o dueños de universidad y en realidad eran empresarios y han invertido como podrían haber invertido en una empresa inmobiliaria. Aquí la falla ha sido del Estado, que ha dejado de invertir en la educación como debería. Si tuviéramos un Estado invirtiendo en la educación universitaria como corresponde, este problema tendría completamente otra dimensión. Y lo que ha pasado en Estados Unidos precisamente es que los community colleges, con todas sus limitaciones, compiten favorablemente con las universidades con fines de lucro, como lo demuestran una enorme cantidad de papers. Lo remito al paper que publiqué en CIPER, donde hay tres artículos especializados sobre esto y hoy día siete otros. Hay toda una literatura que se está produciendo a razón de dos artículos por mes o tres artículos por mes, y el punto es siempre el mismo. Es decir, se trata de alumnos que pagan más, que están absolutamente dependientes de la beca estatal, que luego tienen niveles de cesantía más altos y que luego tienen niveles de morosidad más altos. Y que además en las encuestas quedan más descontentos que los otros, comparando lo comparable, o sea, haciendo todos los ajustes de nivel socioeconómico, nivel cultural, etc. O sea, la experiencia americana, que es el único lugar donde tenemos realmente una comparabilidad y una cierta historia, no es favorable a estas universidades. En su propio campo, insisto, no soy partero de prohibirla porque creo en la libertad y siempre puede haber una excepción, puede haber una universidad con fines de lucro que se dedica a algo y lo haga muy bien, y no me parece bueno matar esa posibilidad. Pero sí me preocupa mucho que en base a resultados históricos, que son en gran medida resultados de que el Estado no invirtió en la educación, se ponga una esperanza desmedida en un sistema que en Estados Unidos y en Brasil ha dado resultados muy pobres. Muy brevemente, Carlos Williams, una nueva ronda. Muy brevemente. A ver, yo cuando escucho a Arturo Fonten y a Carlos, no puedo sino concordar absolutamente. Yo estoy cierto de que la formación universitaria, el ser universitario, digamos, es mucho más que ganarse la vida. Hizo lo que hace la universidad, tener un bien público, digamos, forma persona, forma ciudadana. Pero cuando uno se va al mundo real, ¿no es cierto?, y encuentra que universidad es pública o privada, sin dinero, no sabemos cuáles son. Y pueden ser de mala calidad. Cuando uno habla de mala calidad, yo siento, digamos, es un término difícil, digamos, de poder definir. Nosotros los economistas tendemos a utilizar indicadores. Y a veces utilizamos indicadores que no son válidos. Cuando, por ejemplo, uno dice, digamos, no, lo que pasa es que son tantos profesores, tantos profesores por alumno. Bueno, ¿y cómo sale el estudiante? ¿Cuál es la formación que recibe el estudiante, digamos, que ingresa de esas universidades? Y lo que, la evidencia de Estados Unidos puede ser válida, y hay mucha evidencia, tal vez mucho más que la que tenemos nosotros. En Chile, sin embargo, no tenemos mucha evidencia. Y la poca que uno empieza, cuando empieza a explorar, se da cuenta de que la evidencia muestra, en el caso chileno, de que no hay tanta diferencia sustantiva entre universidad pública, universidad privada sin fines lucos, y alguna universidad importante con fines de lucro. Incluso más no podría decir, ¿y qué tal si la universidad privada con fines de lucro es más eficiente? ¿Quién era más renta? ¿Quién era más utilidad? ¿Inverte más? ¿Qué diferencial? Puede que los estudiantes reciban una mejor formación, tienen mejores profesores. Entonces, la relación, digamos, entre lucro, yo le insisto, lucro-calidad, esto de tender, digamos, como estigma negativo, que el hecho, digamos, que una universidad esté retirando excedentes, aquello es un tema legal y ético, y estoy totalmente de acuerdo, y creo que aquí ha quedado muy manifiesto, debemos de que hay que controlar lo que dice la ley. En realidad, cuando no se hace un ejercicio conceptual académico, entonces, ¿qué relación hay? Fue un poco la pregunta que hizo al principio, ¿qué relación hay sobre el tema del lucro y los resultados de la formación universitaria? ¿Me permite que te interrumpa un segundo? La diferencia es la inversión del Estado. Y el segundo punto es que, desde el punto de vista económico, toda la literatura que hay sobre el tema indica que a una universidad con fines de lucro ilegítimo no le conviene hacer eso que tú estás llamando una gran universidad con fines de lucro. Económicamente no le conviene, porque, de hecho, las universidades que hacen investigación, que forman ciudadanos, que invierten largamente en todo este tipo de cosas, son universidades que reciben enormes subsidios del Estado y filantropía que también, en el fondo, está subsidiada por el Estado. Entonces, ese modelo teórico que tú tienes en la cabeza no se ha dado nunca todavía en el mundo. O sea, en Estados Unidos eso no ha existido nunca. Pero eso es un prejuicio. No, no es un prejuicio, es una evidencia. Esto que me decía, digamos, que no tiene un incentivo, sino no solamente los incentivos económicos mueven a las personas a hacer lo que hacen. Estamos hablando de una sociedad que se transa en Wall Street. Yo hablo de la universidad chilena. El problema es la calidad. Pasa por los profesores. No hay universidad sin profesores. Este tema no han querido recogerlo ni la prensa, ni lo han planteado a los alumnos en este país. Profesores con malos sueldos. Profesores sin posibilidad de perfeccionamiento. Profesores sometidos a ningún apoyo de los dirigentes de las universidades. Porque desgraciadamente en nuestras universidades han habido pequeños grupos de personas, llámese personas con más criterio político o administrativo, que se han tomado la administración de las universidades sin consultar a los profesores. Y ese es el problema que tenemos ahora. ¿Cómo salimos de una universidad entendida como empresa, con una mentalidad muy liberal, sin considerar que los profesores o están en estado de claritud o están en estado de personas contratadas para hacer un servicio? o son personas que, por gusto personal y bastante filantrópico, nos dedicamos a hacer clases en las universidades. ¿Qué pasa con las universidades privadas? Yo se lo escucho a mis alumnos acá. No pagan jornadas completas de 12 meses. Pagan 6 meses, 3 meses, 4 meses. Le roban al profesor el mes de agosto y el mes de enero y febrero. Entonces, con esa inestabilidad laboral, ¿cómo van a tener calidad? La Universidad de Chile es asamblea. Afortunadamente nos paga por años completos y nos paga nuestras imposiciones y tenemos derechos de la facultación. Pero con los salarios que son la mitad de los respectivos. Ese es el problema universitario. sino el resto de administración de recursos, institucionalidad, historia local, contraposición, ¿no es cierto?, de modelos liberales o de modelos de escotismo luchado que vienen de Europa, que vienen de Estados Unidos. Me llama bastante la atención que cuando se habla de calidad se hace en singular, se habla de la calidad, como si hubiera una calidad. Y más bien la impresión de que es un continuo de calidades. Y que más bien el problema tiene que ver con cómo reconciliamos las expectativas de calidad que espera el alumno con las que efectivamente recibe. Eso tiene que estar intrínsecamente ligado con un tema de información que no se ha comentado acá, pero que es patente que el sistema tiene un déficit. Y en ese caso, cuando hay una diferencia expectativa entre lo que yo espero y que me da, que es notoriamente inferior a lo que esperé, y me cobran, es un lucro que podríamos hablar de completamente ilegítimo. Creo que hay un problema de fondo que me gustaría que se hiciera en cargo. Pero más de fondo, y volviendo a lo que decía Arturo, que también me llama la atención que habla un poco con desdén del servicio que prestan las universidades privadas, masivas, o sea, la que es masiva, no son verdaderas universidades. Y en esta idea de continuo, uno debería admitir que sí le dan un beneficio significativo a un segmento importante a la población. Y que incluso si uno se basa en la idea norteamericana, en los lucitas, no están, por así decirlo, dispuestos a asumir los Harvard o los Stanford, que van a las grandes ligas, van a la gran intelectualidad, a formar una elite, que es muy valiosa, tremendamente valiosa, yo creo que es indispensable. Pero la pregunta un poco es, si uno prohibiría el lucro, ¿quién sería cargo de educar a esas masas? Y más de fondo, ¿es deseable que un Estado o un país haga cargo de educar a esas masas bajo el título de educación superior? Poniendo directamente en el debate que tenemos, si se interpretara la ley de 81, con las formas que acá se han visto, y se hubiera prohibido hacer todo el lucro, hubiéramos tenido la capacidad de tener universidades privadas de baja calidad, probablemente, pero que son capaces de educar a las masas? Yo quería darle un poco un giro trágico a la discusión, a ver qué opinan ustedes. Cuando uno se hace cargo de la propuesta de Atenea que hace a los atenienses en la enumene de Esquilo, ella recomienda a los ciudadanos proteger todo aquello que no sea tiranía o anarquía. Entonces, cuando uno como profesor se enfrenta hoy día a los alumnos e intenta rescatar la dignidad de las instituciones, y se enfrenta a este tema de que no se cumple la ley que prohíbe el lucro en las universidades, resulta tremendamente difícil porque aquí se ha hablado de ciudadanía, de bien común, y más allá de que formalmente o procedimentalmente la ley no se cumpla, podemos hablar de que el espíritu de la ley, por último no se cumple, desde lo que la ciudadanía en un determinado momento, y eso refutaría la propuesta de Álvaro Fischer, quería, que probablemente, o que quisiera hoy y que lo expresa, legítimamente expresa, digamos que quiere que se cumpla esta ley. Y las leyes tienen en democracia, justamente a diferencia de las tiranías, esa característica, que tienen que estar fundadas en un cierto consenso ciudadano. Entonces, se hace muy difícil, muy pesada la labor de una persona que se toma en serio la tragedia de las huménides y la fundación del aeropago al final, que justamente son los tribunales de justicia para los casos de sangre, y para que no sean los ciudadanos los que cobran venganza a ellos, que sea posible la vida en la polis. Entonces, sacando un poco el contexto del lucro, específicamente, y llevándolo a lo que significa para nuestras instituciones y para nuestra sociedad, el estar consciente de que una parte de los ciudadanos que es igual a la otra parte de los ciudadanos cumple con leyes y la otra parte de los ciudadanos no las cumple. Es decir, que unos sí están bajo la coerción del Estado y otros no. Eso genera un problema muy grande que después deviene en que los discursos pro-anarquía o tiranía encuentran un terreno muy fértil. Y eso ya lo dice de alguna manera Gramsci, aunque no esté postulando tiranía ni anarquía. Así que me gustaría saber cuál es la opinión. Opinión, me refiero a pensarlo, nada más, sin medirlo. El pensamiento tiene esa gracia. Es una gracia. No se mide. Solamente se piensa y no saca una conclusión del país que quisiera. Y lo que significa para un profesor defender los principios de Ateneo. Gracias. Arturo. Una cosa que decía Ignacio pido excusas si he dado la sensación de que tengo un gran desdén por las universidades con fines de lucro. Creo que no es el caso. Lo que sí la experiencia norteamericana demuestra, y cité al Wall Street Journal al respecto, que están disponibles en la educación pública, colegios más baratos y mejores. Eso supone un Estado que invierta en la educación. Claro. Entonces, es posible para un joven americano del mismo universo socioeconómico que el que asiste a una universidad con fines de lucro, obtener por mejor costo una educación mejor, más barata, en un lugar público. que no es Harvard, obviamente, son los community colleges. Entonces, yo creo que lo que tenemos que tener presente es que la experiencia chilena es consecuencia de un Estado que se retiró de la inversión en la educación. Y lo que estamos midiendo en la medida en que puede medirse es eso. Si el Estado asume el rol que le corresponde en la educación sin fines de lucro y en la estatal, en la pública, se puede producir un mejoramiento muy grande de la educación universitaria que en ninguna parte del mundo se financia de otra manera. Porque en Estados Unidos, por dar un número, el 90% de la investigación de Stanford viene con financiamiento estatal. O sea, no existen universidades, ni siquiera en Estados Unidos, las privadas sin fines de lucro que no dependan esencialmente del financiamiento estatal. Por supuesto que puede haber una excepción, puede haber una universidad que tenga fines de lucro y que sea de un grupo de gente enamorada de algo y a pesar de tener lucro sea una especie de híbrido. Por eso es que no soy partidario de prohibirlas. Pero esos híbridos en general duran lo que dura la vida del fundador. Luego vienen los hijos y hay que hacer algo con esa universidad. O se transforma en una universidad masiva, estandarizada o tiende a no ser negocio. Y esto es algo serio porque se trata de instituciones que se transan en Wall Street. Entonces tú no puedes jugar con una universidad y hacer lo que se te antoja. Tienes que responderle a tus inversionistas con niveles de rentabilidad igual que en cualquier empresa. Entonces, por ejemplo, Phoenix University que es la más exitosa e importante de todas en Estados Unidos tiene un sistema según el cual el currículum es fijo de tal modo que el profesor no puede modificar el currículum ni siquiera. Eso te da una idea de lo que es. Las clases son en la tarde en un horario prefijado. En fin, son universidades que no tienen casino, no tienen gimnasio, no tienen ningún tipo de cosas. Lo que tienen fundamentalmente es un estacionamiento muy grande, muy cómodo para que pueda llegar el hombre que trabaja, digamos, estacionar el coche, hacer su clase que dos veces a la semana e irse. ¿Por qué se han situado en ese nicho estas universidades y no producen médicos, abogados como las nuestras? Porque el Estado está cubriendo esa otra demanda, ¿te fijas? Como corresponde, en un alto nivel. Entonces, deja sin mercado a estas universidades con fines de lucro que necesitan estandarizar la enseñanza, masificarla, como tiende a ser, digamos, en el mundo de la empresa. Entonces, hay un espacio para estas empresas, pero es un espacio muy limitado y el gran espacio que están teniendo en Brasil y que están teniendo en Chile es consecuencia fundamentalmente de la falta de inversión del Estado, creo yo. Muy breve para terminar. A ver, hay mucho de lo que he dicho aquí que concuerda plenamente con esto. Yo estoy pensando, si quieren ustedes, que si hiciéramos la selección, este es mi punto con la calidad, si hiciéramos una selección del mundo para jugarle fútbol a Marte, creo que sería muy tonto pescar toda la selección brasilera y olvidarse de Alexis Sánchez. O sea, hay que tomar de aquí, de acá, hay que ser la mejor selección del mundo. y mi punto ahí es que si uno excluye por calidad, en la métrica de calidad, antes de tu pregunta, excluye todas las universidades que uno sospeche que tienen fin de lucro, vas a estar excluyendo en principio universidades que en esa métrica son mejores que la otra. Vas a estar excluyendo a Alexis Sánchez a pesar que la selección de Brasil es mejor que la de Chile. en ese sentido no tengo ni una discrepancia en términos de que si uno quiere centrar el desarrollo de la educación superior en Chile tiene que ser en universidades sofisticadas, complejas, sin fines de lucro. No me cabe ni una duda y no veo que hay otra posibilidad. Ahora, yo no sé si está fácil o difícil la pregunta aquella porque me parece demasiado obvia que si en sociedad debemos respetar las leyes y esa es la pregunta o no. O sea, es que no me cabe duda de que debemos respetar las leyes. Lo que he tratado de decir es que uno desde alguna perspectiva y ese es mi punto de tesis de alguna perspectiva puede evaluar las consecuencias de tener ciertas leyes y eso es lo que he manifestado. cuando tú tienes cuando tú has tolerado vista gorda a esta cosa y yo no creo que es coincidencia, no creo que a la gente se le pasó y que a partir de hace dos años se dieron cuenta que había instituciones con fines de lucro. Esa ha habido de siempre, es demasiado obvio por qué se tolera, qué consecuencias tuvo y he planteado que una consecuencia digamos que que es es evidentemente refutable. O sea, si hubiéramos tenido el Estado que pone las lucas ahí, claramente no hubiéramos tenido necesidad de expandir la cobertura con estas otras universidades que cubrieron un déficit porque el Estado no ponía y porque los requisitos de ingreso, los estándares de ingreso fueron muy bajos. Eso hoy día yo creo que no hay ni una duda. Entonces, yo no creo estar en desacuerdo fundamental con nada, no he planteado que para nada que no se puedan cumplir las leyes, es simplemente lo que teníamos aquí, si quieren ustedes, era una ley de separación antes de la ley de divorcio. Eso es. Gracias. Sí, yo una consideración general a propósito de lo que decía Ignacio delante. Y es lo siguiente, a mí me parece que si uno mira las tres últimas décadas de desarrollo de la educación superior en Chile, solo encuentra motivos en el balance final, creo yo, para alegrarse. Que hayamos transitado de un sistema universitario elitista y excluyente, que educaba nada más que una minoría, esa rara minoría por lo demás que terminaba la escolaridad básica de los 12 años, a un sistema de educación de masa, donde prácticamente todos los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, prácticamente la mitad de ellos pueden hoy día acceder a algún tipo de educación superior, es un fenómeno que me parece a mí, a todas las personas a quienes les interesa la democracia y la igualdad no puede sino alegrarlo. Lo que la experiencia de masificación, incluso en instituciones de baja calidad, para hablar de esta manera, significa para sectores históricamente excluidos, es difícil de exagerarse. En la comprensión que tienen de sí mismos, en los grados de autonomía, en la secularización de las costumbres, en la movilidad intergeneracional, en la indocilidad ante las minorías y ante las élites, este fenómeno de la masificación educacional es extremadamente importante y yo no quisiera que nadie entendiera por lo menos que yo quiero subvalorarlo o menospreciarlo, para nada. me parece que nunca en Chile ha habido un sistema de educación superior mejor que el que hoy día tenemos, esa es la verdad. Uno mira para atrás en los 200 años de la historia de Chile y nunca hubo un sistema tan incluyente como el que hoy día tenemos. La pregunta que en mi opinión tenemos que hacer es si tenemos que pagar el costo de la impudicia para tener esto que tanto nos alegra. Este es todo el problema. Tenemos que tolerar que la gente infrinja la ley para tener un sistema de educación superior inclusivo. Tenemos que admitir que las personas hagan negocios y al mismo tiempo gestionen instituciones de transmisión cultural para gozar de los bienes que la masificación provee. Tenemos que tolerar que haya universidades carentes de autonomía porque son controladas o teledirigidas por controladores que al mismo tiempo manejan sus negocios concibiendo ambas instituciones como parte de un mismo proyecto empresarial. Esas son las preguntas. Y a mí me parece que perfectamente podemos imaginar un mundo donde podamos seguir disfrutando de la masificación de la educación superior y al mismo tiempo cultivando otro tipo de virtudes que son las virtudes finalmente de la decencia pública. Esa es toda la cuestión. Yo no soy de quienes arrisca la nariz frente a la masificación educacional. No creo que las universidades tengan por objeto permitir que los seres humanos accedamos a las altas cumbres del espíritu. No creo eso. Yo creo que las universidades son transmisoras de cultura, de prejuicios de clase, de prejuicios religiosos, de toda índole. Pero hay algo que las dignifica y es que en ellas se cultiva la virtud de la deliberación que permite reflexionar sobre esos prejuicios, sobre esos valores de transmisión cultural e irlos perfeccionando en un diálogo continuo y seguramente que no tiene límite. Desde ese punto de vista a mí lo que me parece es que tenemos que esforzarnos por seguir cultivando el proceso de masificación en Chile. Tenemos que eludir, mirar el proceso de masificación arriscando la nariz en un gesto aristocratizante que yo creo que le hace mal a la educación superior. Y lo único y este es mi punto que tenemos que preguntarnos es si tenemos que ser tan impúdicos para gozar de esos bienes y yo creo que no tenemos que ser tan impúdicos que es posible tener un capitalismo exento de los vicios de los capitalistas. Levemente más decente, ordenado, en base a reglas, donde nadie tenga que andar ocultándose y donde todos podamos finalmente nos huyecer. yo pienso y esto es lo último que digo que tanto la derecha como la izquierda suelen encontrarse en la crítica al sistema de educación superior. La derecha encuentra que la masificación de la educación superior hunde a las universidades de estas cumbres del espíritu en el pantano de lo cotidiano y de lo que no vale demasiado la pena. Y la izquierda por su parte ve en la masificación una especie de alienación perpetua de las grandes masas a las cuales se engaña ofreciéndole certificados universitarios. Ni lo uno ni lo otro yo creo que la masificación realmente para la mayoría históricamente excluida es un paso gigantesco en el cual no hay que retroceder creo yo un ápice. Entonces al mismo tiempo hay que reivindicar el valor de la masificación seguirlo cultivando pero me parece a mí que no tenemos por qué pagar el precio que hasta ahora estamos pagando para hacerlo. Si me interesa yo creo que al final hubo dos no sé si conclusiones o elementos centrales que no estuvieron presentes en la discusión el primero planteado por Arturo que yo comparto plenamente aquí hay una docente que no ha estado considerando un análisis que el Estado ciertamente que hay un desfinanciamiento que no solamente va por el lado del financiamiento que uno podría decir digamos financiamiento de los estudiantes para poder acceder a pagar los aranceles sino que por el lado del financiamiento institucional y ahí el Estado se ha restado en términos de recursos y cuando no hay recursos digamos porque al final de cuentas cuando uno habla de lucro y de retiro de excedentes al final es un tema de recursos la universidad que no tiene recursos y eso puede ser universidades públicas universidades regionales que no tienen recursos y que no pueden ofrecer una educación mínima de calidad y respecto digamos a lo que señalaba Carlos Vio también comparto en el sentido digamos de que esta masificación lo ha hecho bien en el país y no sé si en su juego de palabras tal vez queda de manifiesto digamos que hay un reconocimiento de que algunas universidades con fin de lucro efectivamente han hecho una colaboración en términos de formación universitaria válida y que hay que reconocer y respecto al tema de la impudicia yo comparto yo creo que aquí hay un tema legal y un tema ético me faltó tal vez escuchar de parte de los otros panelistas digamos el tema que viene ahora hacia el futuro está claro digamos que el tema del lucro no se va a aceptar la sociedad lo reconoció ya más que el estigma demasiado poderoso pero la pregunta hacia el futuro es que vamos a hacer hay una superintendencia de educación digamos que se va a formar que pretende controlar el lucro hay un debate pendiente que no está claro digamos cómo se va a manejar la situación es jabonosa y todavía no se ve claro digamos cómo se va a poder efectivamente hacer de que la ley se cumpla y no se defraude la fe pública muy bien muchas gracias muchas gracias a todos ustedes y especialmente muchas gracias a nuestros panelistas que no se vea que no se vea